Cuidado, porque no está subiendo su candidato, su candidato a Castañeda está cayendo y porque Pedro Pablo no sube, quieren ahora patear el tablero y decir señores salgan ustedes para que no vean el partido, salgan señores periodistas, fotógrafos, camarógrafos vamos a jugar encerrados y como sabemos que va a ser el resultado el 10 de abril tiene que rectificarse porque ha patinado, ha hecho, los periodistas no pueden hacer eso ensamblar un muñeco sin ningún sustento, poner una foto eliminando a todos en un evento público y después decir una foto del señor Reati que son familias de otros Reati que no tienen nada que ver y además ni siquiera es el Reati, esas fotos vienen de Palacio de Gobierno, viene de Alan García hemos mandado una carta notarial y si no vamos a enjuiciarlo yo no persigo a nadie, pero le puedo asegurar desde ahora, desde Jaén en mi gobierno no habrá borrón y cuenta nueva con el gobierno de April gracias